muy buenas tardes a todos bienvenidos a vc 90 arranca la pretemporada del autocross ya tenemos aquí a los pilotos llegando a esta zona de la salida del box para iniciar su ronda de clasificación pilotos de diferentes equipos ahora los presentamos pero antes presenta mi compañero de cabina pedro morera que nos va a acompañar durante esta pelada así que bueno pues muy buenas noches pedro cómo estás a poquito de disfrutar del espectáculo pues sí pues estamos aquí bienvenidos a todos un espectáculo nueve pilotos pretemporada de autocross en la división 2 la división de los coches de tracción delantera circuito de miranda por la parte evidentemente de tierra y bueno estar pendientes porque quedan nada más que cinco segundos para que den su renda suelta a la vuelta rápida porque es en cinco minutos deben de haber dado la vuelta adecuada para poder conseguir esa vuelta cual esto va a ser ipso facto ya salieron los coches están ya de cara entrando en la línea de salida y a partir de aquí y empieza a contar las vueltas eso es bueno pues decir no tenemos pilotos un piloto de valmotor que por cierto llegaba apoyo por el chat tenemos dos pilotos de a fondo de dos de pro driver y uno de mar anello y que bueno pues estaremos atentos a ellos a la competición y mira el primero de todos daniel núñez qué bueno pues qué raro no que un piloto como daniel núñez el primero en arrancar y además es el campeón en título con lo cual es uno de los favoritos no eso es por eso por eso lo decía que sale con ganas sale rápido no quiere dejar nada la suerte no bueno este año tenemos más modelos para este es otro de los modelos modelo que estrenamos en este en este campeonato de autocross la audi a1 que también lo hemos utilizado también en otras competiciones de montaña y bueno vamos a ver el juego que da ese a1 ese es está ahí jorge ferreira con uno de ellos vemos antes también a otro de los pilotos que lo llevaba o no sé quién ha sido la verdad no ha podido ver quién era el otro piloto anterior pero bueno están ahí dando gas esta vuelta no es muy interesante una vuelta de calentamiento pero a partir de ahora ya era joan garcía el joan garcía sí luego hay también aunque no hay ninguno aquí hay el alfa romeo mito también para poder escoger y evidentemente la bar 500 ya del año pasado con el que daniel núñez participó en una prueba y además ganó la de ti la que demuestra que la igualdad de las físicas son exactas y daniel se quiso probar con él el avar la manga no la final bueno por aquí tenemos los modelos y vamos a ver qué tal van eso es decir que bueno pues se ha cortado también es otra de las incógnitas no que pueda ver hoy en la prueba vemos a viqueira dando gas e iniciando también la marcha dejando un 56 856 3 para daniel núñez vamos a ver lo que ocurre con el resto de participantes de momento un minuto para jorge ferreira que harán escultado en unos instantes se coloca segundo 56 5 vamos a ver qué pasa con los chicos del pro driver llega también jorge ferreira no porque ya había llegado es valentín cepeda 57 0 valentín es ese hombre está daniel remueñán que es un piloto que se estrena de nuestra comunidad bienvenido daniel y mucha suerte es 58 1 y 51 51 para los dos chicos de pro driver colocan ahí en esa posición es por encima de jorge ferreira delante y para lo garcía gallardo que marcaba un 59 7 y bueno pues ya tenemos tiempo de todos los pilotos en esta primera primera vuelta ya se han puesto en orden en la clasificación daniel núñez en más rápido en he curtado segundo que raro que esos dos pilotos estén ahí arriba cristian viqueira tercero valentín cepeda cuarto hemos pasado digamos que una o dos vueltas ya de calificación nos queda una vuelta o dos según donde estén en el circuito para terminar la manga de calificación pues se pone por delante ahora mismo en el cortado de 55 9 tiempo para en el cortado vemos y al fondo como luchaba en eco con jorge ferreira me parece que era que bajaba también del minuto bajan también los chicos de pro driver al 57 6 y 57 8 reunión ahora por delante con josé añón y un minutito pedro se nos acaba ya la clasificación que es rápido a esto si es lo que tiene solamente cinco minutos de calificación y bueno daniel núñez que puede hacer todavía otra vuelta se ha puesto primero daniel otra vez 55 885 895 muy bien están muy juntos evidentemente circuitos un circuito corto y los coches son todos iguales por lo cual las ventajas van a las diferencias van a ser mínimas van a ser milésimas la lucha está de momento en la cabeza entre los chicos de a fondo y el de valmotor bajaron al 57 6 ahora los de pro driver un circuito de valentín cepeda que estás en una cuarta meritoria de posición para valentín cepeda expresa no d se ha acomodado bien a este cambio de montura bueno valentín el año pasado nos demostró con el todoterreno que era rápido y ahí estamos está joab garcía en el audi atentos porque esto se está acabando 43 está entrando 21 la vuelta y este ya no esté ya no queda cristian bikini se queda con el 56 3 no saber por qué llega por ahí al fondo de la imagen otro de los pilotos creo que es en el cortado ahí está eso es vamos a ver el tiempo baja pero no consigue sí 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 se pone por delante exactamente por jefe reira que pasaba también ahora hace valentín cepeda 57 0 se cambia la clasificación ese tipo real tiene otra y si daniel estará rodando bueno pues ahí llegaba justamente joab garcía que mejora un poquito el tiempo y adelanta daniel remueñan y acaban en la clasificación no 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 nos faltan en núñez exactamente y uno que viene por delante a lo garcía a lo garcía atentos viene muy cerrado no creo que veo corte atentos a núñez volvemos enseguida boshiba o 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 Gracias por ver el video. 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 Valentín que se pone delante. Y el video. Y el que está encontrando el sitio es Valentín Cepeda. Aquí lo vemos al final de la imagen. Se veía sinceramente esa sombra, ¿no? Ese coche azul. Mientras, bueno, Ecuador de la carrera ha completado. Y N cortado, más cerca de una primera victoria en esta pretemporada autocross. Que parece que le ha gustado, ¿no? La idea de la resistencia y se ha vuelto a unir a aquí, al autogross. Sí. En eco, un tiempo de 55. Eso ya sí es muy rápido. He cogido casi dos segundos a Daniel Núñez. No obstante, Daniel, si un pequeño error, cualquier escapada o irse largo en algún sitio, tienes a Daniel otra vez enganchado, ¿eh? Sí, y ojo, porque yo creo que está, sí, está adelante. Está por delante ya de Jorge Ferreira. ¡Guau! Y mira, mira, mira dónde está Valentín, ¿eh? Está muy cerca Valentín Cepeda. Y sí, Valentín va recortando, recortando hasta 1,5 de Jorge. Se ha quedado atrás, es Pablo García. Ahí lo ves, ahí lo ves, y Pablo García se queda un poquito atrás, ahí va un poco largo. Bueno, 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 está bien, está bien, está bien, es apoyo ahí con el talud. Si es permitido. Bueno, y Cristian Miqueira, ¿cómo está con Añón? Añón, ahí está justo detrás. Se ha quedado, se ha quedado resumido ahora. Algo ha pasado con Añón, porque no es normal, digo que el corazón estaba en esta diferencia, Añón se ha quedado descolgado, ahora están esos dos pilotos en tierra de nadie, tan solos. Eso le va a ir bien a Miqueira para intentar acercarse a Núñez, pero esos cuatro segundos es mucho tiempo, ¿eh? Cristian Miqueira, no tiene ningún golpe. Pues es que habrá seguido, yo creo que es una pasada de frenada, cualquier cosa de estas que hace perder esos tres o cuatro segundos y que te desconectes del piloto con el que estás ganando e intentando pelear la posición, ¿no? Así es, de momento, marca un 57.8 en la vuelta anterior, marca un 56.8, un segundo, ¿eh? Un segundo, pues eso, una pasada de frenada, ¿no? Cualquier error leve que te, bueno, pues te hace perder ese segundito y que hace que, bueno, pues que se te escape tu rival, ¿no? Además, seguir al coche quizás sea un poquito más sencillo, ¿no? Que ir rodando solo. Exactamente. Vamos ahí a Valentín Cepeda. Jorge Ferreira, algo ha pasado que se ha quedado detrás. Muy detrás. Sí, 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 está, ¿eh? Está fuera de pista. Uy, está fuera de pista. De no volver algún... Ah, claro, la subida, es que esa subida es complicada. la subida es complicada y puede ser que se haya quedado enganchado por ahí porque sale ahora también te sale ahora pero ya en la posición qué pena sí sí pues está llevando una carrera muy acertada Jorge en ese momento creo que todavía tiene un pequeño molestia narronada a las rodillas pero bueno eso no debe ser obice para que no estuviera haciendo un buen papel y bueno mientras tanto de necurtado pues cabalgando en solitario y no va a llevarse una victoria no cómoda porque está muy cerquita daniel núñez pero sí que buena solvencia el vasco en su debut oficial no en el autocross podemos decir bueno oficial tampoco porque es pretemporada pero que ya es competición individual no la resistencia no que hicimos pasado menos bueno esta última vuelta 12 de 3 bueno está en la 12 falta esta y la siguiente valentín parece que va a llegar a llevar a dos segunditos está cada vez más cerca ya se ve la nube de polvo del audi que llega se lamentan por lo ocurrido a jorge ferreira por el chat es que casi le doblan casi le doblan los que con los que estaban luchando el problema y ojo joab que hacía una trayectoria un poco extraña a seguir de la última curva pero bueno parece que una mientras ahí está en eco última vuelta a entrar ahora mismo ya recortaba demasiado eso de ir en dos ruedas no es no es interesante en el autocross los interiores es el enemigo número uno del autocross porque te hace volcar eso es bueno aguanta de momento parece bien anterior como como traza no mueve el volante en el autocross siempre que estar tiene que estar rectificando es una de las de las tretas del autocross no estresar demasiado la trayectoria normalmente te entiendes a que el coche vaya derrapando pero con esas categorías de potencias tan limitadas mejores y rebuscar la efectividad al máximo eso es y bueno pues ahí está en últimas curvas ya para el cortado llega daniel núñez daniel este poquito a poco retando ahora si está apretando en esta última vuelta no va a llegar a tiempo pero se acerca mucho vamos a ver vamos a ver esa última vuelta la mente queda victoria para el cortado 55 5 llega segunda posición daniel núñez que parece que no la ha podido arrematar la vuelta rápida en este último intento parecía que sí cristian viqueira tercero en el resto de participantes no es el año en cuarta posición también daniel re muñán que va a estar a punto de llegar un poco más descolgado en tierra de nadie daniel tiene una carrera bastante más tranquila y ahora justo va a entrar el au de de joab muy cerca valentín pero no consiguió llegar y ahí está jorge ferreira pero con una vuelta perdida evidentemente porque pablo está por delante que está a punto de llegar a lo garcía pago bueno pues acaba aquí la carrera conforme llegue pablo garcía lo que significa que no nos vaya muy lejos porque arrancan los carcos en unos instantes ahí está llegada de pablo garcía en octava posición se acaba la competición en los división 2 vamos a los carcos no vaya muy lejos